Hola, ¿qué tal? Soy Alessandra de Nuestros Momentos Montessori. Es un placer tenerte en esta masterclass gratuita en que vamos a hablar sobre el adulto preparado dentro del método Montessori. El adulto preparado es una de las ideas más revolucionarias, en mi modesta opinión, dentro del método Montessori porque da poder a cualquier persona adulta para poder acompañar al niño que tiene en su vida y, al mismo tiempo, también recuperar a su niño interior, a la niña o al niño que fuimos un día y que todavía lo llevamos dentro y que, a lo mejor, es muy probable, también tendrá su motila cargada de problemas, de dolores, de heridas, de mensajes que nos han transmitido y que acabamos llevando a lo largo de toda nuestra vida. Ser un adulto preparado en Montessori es un proceso que, voy a ser sincera contigo, no es rápido, es un proceso que lleva muchos años. Es un proceso en que nosotros empezamos por el niño que tenemos en nuestra vida, puede ser nuestro hijo o nuestro alumno. Empezamos por él, pero no salimos por nosotros mismos. Montessori es capaz de libertar al adulto. Montessori no es solo para niños pequeños, no es solo para niños, es para todos los seres humanos. Y en esta Masterclass te quiero hablar a respecto de esta idea que sé que te va a ayudar muchísimo de la misma manera que ayudó a mí y sigue ayudando. Entonces, esta es la invitación que tengo para ti. Convértate en un adulto preparado. Es algo posible. No es necesario ser guía Montessori, no es necesario ser profesora. O sea, cualquier persona puede convertirse en un adulto preparado si se pone un poco de esfuerzo y en ese proceso, por supuesto. Pero es posible. María Montessori, en su método, creó como una idea de un triángulo que está formado por el ambiente preparado, el adulto preparado y el niño equilibrado. El adulto tiene que realizar un trabajo interior y debe aprender a educar a sí mismo para poder llegar a ser un adulto preparado. ¿Qué significa realizar un trabajo interior? Pues tiene que aprender a realizar la auto-observación, observarse a sí mismo. Mirar sin miedo, con coraje de abrazar a tu propia vulnerabilidad. Mirar hacia adentro de ti mismo para encontrar los defectos, los problemas que has pasado cuando tú eras niña o cuando tú eras niño, que contribuyeron para formar el adulto que eres hoy. Encontrar todas esas fallas que llevamos y que no tienes que sentir vergüenza por eso, porque todos tenemos esas fallas, porque fuimos criados por adultos que también tenían fallas, porque nuestros abuelos también tenían fallas. No tenemos que sentir vergüenza, solo tenemos que aceptar esa realidad. Ellos no tienen culpa de lo que han vivido y de lo que nos han transmitido. El mundo cambió muchísimo. Vivimos ahora en la era de la información. Entonces cabe a nosotros, que somos los adultos de esa generación, cambiar todo ese proceso que se viene repetiendo a lo largo de décadas. Entonces es el momento de parar y observar dentro de ti mismo para ver lo que hay ahí, lo que necesita ser cambiado, lo que necesita ser aparado para que puedas dar lo mejor de ti mismo o lo mejor de ti mismo a tu hijo o a tu aluno. Tienes que acreditar en el niño. María Montessori decía que todos los niños tienen un secreto y cabe a nosotros como adultos respetar ese secreto y confiar en el niño. Y eso es una de las tareas más difíciles que hay cuando somos adultos y convivimos con niños. Nosotros no confiamos en nuestros niños, porque cuando nosotros éramos niños, nadie confió en nosotros. Entonces aprendemos que los niños hay que desconfiar de ellos. Hay que esperar que sean malos, hay que esperar que nos van a hacer daño, hay que esperar que van a ser travesos y nosotros como adultos tenemos que impedirlo. Eso fue lo que fue transmitido a lo largo de décadas. Y que ocurre que el adulto en ese proceso, en su relación con el niño, él va a pasar por tres etapas, que es el orgullo, la ira y la tiranía. Esta frase que coloco aquí en mi presentación está en el libro El niño secreto de la infancia, que en mi modesta opinión es el libro más bonito de María Montessori, es donde está toda la síntesis del método Montessori muy allá de lo que son los materiales. Porque todo el mundo piensa que el método Montessori son sus materiales o es una forma de ordenar la casa, de ordenar la escuela, pero es muchísimo, muchísimo más do que eso. En el libro Niño y el secreto de la infancia, que es un libro que fue publicado en 1936, es decir, hace 87 años, allí está la síntesis del pensamiento de María Montessori en relación a la infancia. Y creo que todos que tenemos niños en nuestras vidas deberíamos leer ese libro. La frase que destaco aquí nos dice La preparación exigida al maestro por nuestro método es el examen de sí mismo. La renuncia a la tiranía. Debe expulsar de su corazón la cólera y el orgullo. Ha de saber humillarse y revistirse de caridad. Estas son las disposiciones de alma que ha de adquirir. La base esencial de la balanza. El punto de apoyo indispensable de su equilibrio. En esto reside la preparación interior. El punto de salida y la meta. Es mi frase favorita de María Montessori. Yo siempre estoy repitiendo en mis cursos, en mis formaciones, en mi mentoría. Siempre hablo de esa frase, porque para mí esa frase tenía que estar en todas las calles, en un outdoor gigantesco y un cartel muy grande para que todo el mundo lease y se acordase de esta responsabilidad que tenemos en relación a los niños. Cuando ella dice el maestro, podemos sustituir ahí por el adulto. Vale, no hace falta que sea maestra. Eso vale para cualquier persona adulta que convive con niños. La preparación exigida por nuestro método es el examen de sí mismo. Es necesario realizar esa auto-observación que he acabado de decir. Hay que renunciar a la tiranía. Debemos expulsar del corazón la cólera y el orgullo. Tenemos que saber humillarse y revestirse de caridad perante a niños. Estas son las disposiciones de alma que hay de adquirir. La base esencial de la balanza es punto de apoyo indispensable de su equilibrio. Si no renunciamos a la cólera, al orgullo, la tiranía, si no abrazamos la humillación, pues entonces la balanza no se equilibrará en la relación entre el adulto y el niño. En esto reside la preparación interior, el punto de salida y la meta. Es de aquí que debemos empezar nuestro proceso. Y aquí también es nuestro objetivo. Lograr expulsar la cólera, el orgullo y la tiranía de nuestras vidas. Poder ver al niño como exactamente es. Abrazar nuestra vulnerabilidad. Y así vivir con él desde un punto de igualdad, no desde un punto de superioridad. Vamos a hablar ahora respecto de lo que es el orgullo, la ira y la tiranía que nos cometa María Montessori. El orgullo. ¿Qué es el orgullo que nos dice María Montessori? El adulto, él tiene muchísimo orgullo de ser adulto. Él cree... Solo un segundo que voy a cortar aquí un poco la presentación para que me veáis mejor. El adulto, él tiene muchísimo orgullo de ser adulto. Cuando nosotros vemos a un niño pequeño, por ejemplo, en la escuela Montessori, que está llevando una bandeja con algunos utensilios de porcelana, con un cuchillo, que es un plátano quizás, se lo lleva a una mesa, se senta, empieza a pelar el plátano, a cortar ese plátano en trocitos muy pequeños, con una gran precisión, con un gran cuidado en cada movimiento, en la manera que coloca la presión sobre el cuchillo, con aquella mirada hacia su trabajo de gran concentración. Muchas personas ven esa escena y dicen, ¡Ay, qué mono! ¡Mírale! ¡Ay, piensa que es gente! ¡Mira, parece que es una persona! Y vamos a ver, en primer lugar, el niño, él no piensa que es gente. El niño es un ser humano. Y él no es mono. Él no es un perrito adestrado que está haciendo una serie de trucos. Él está realizando un trabajo. De la misma manera que tú realizas el tuyo cuando llegas a tu empresa. No sé qué profesión tienes. A lo mejor eres profesora, tienes que preparar unas clases, tienes que dar clases a tu hijo. A lo mejor eres médico, tienes que escuchar a tu paciente, que te va a decir una serie de síntomas y tienes que pensar lo que puede ser que aquella persona tiene. Y le vas a someter a lo mejor a una serie de exámenes para poder lograr esa respuesta. O a lo mejor eres ingeniero y tienes que moverse por varios locales para poder criar un edificio que va a ser construido. Y tienes que pensar en una serie de parámetros para ver si aquel edificio es viable en aquel lugar. Estás en ese momento realizando un trabajo. Y aquel niño de dos años que está con una bandeja cortando un plátano, él también está realizando un trabajo igual a ti. No es mono. No está haciendo un juego. No está jugando a las casitas. Él está haciendo un trabajo. Pero la mayoría de las personas no lo ve así. Y solo dice que es muy mono. O entonces, cuando, por ejemplo, el niño nos dice algo que no estamos esperando escuchar y que nos molesta, ¿no? A lo mejor vamos a suponer que el niño está jugando en su habitación, la habitación está hecha en caos, tiene un montón de juguetes esparcidos por el suelo, y tú ves aquello y aquello te molesta porque no lo piensas de una manera consciente quizás, pero algo dentro de ti te va a sonar unos recuerdos de cuando tú también tenías la edad de tu hijo, cuando también esparcías juguetes por el suelo y tu madre venía y gritaba contigo y decías que eras una desordenada, que eras una guarja, que donde ya se vio tener la habitación hecha un caos. Entonces, en aquel momento te salta el grito, y cuando ves a tu hijo haciendo lo mismo que tú hacías cuando tenías dos años, le vas a gritar, le vas a decir, pero ¿qué es eso que estás haciendo? Pero ¿cómo puedes estar jugando en medio de esa desorden? Pero es que no ves que yo te había ordenado tu habitación, estaba limpia, estaba todo en su lugar, y ahora mira que tú has hecho, hay carritos por todas las partes, hay muñecas por todas las partes, después quien va a tocar a ordenar será yo, no va a ser tú, ¿a que sí? Eso también es el orgullo que está hablando, ¿no? Cuando el orgullo es herido por el niño, nosotros sentimos miedo, y esa sensación de que nosotros no somos suficientes, es el niño interior que acabó de ser herido, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando tenemos mucho orgullo? Cuando te salta todas las veces esos rompantes, vamos a decir así, que entonces viene la ira. La ira es esa rabia desmesurada, son esos gritos que pegamos a nuestro hijo, es cuando les pegamos, es cuando les castigamos, ¿no? Cuando les decimos cosas muy fuertes que después nos arrepentimos, pero incluso puede ser que entremos en choque con nosotros mismos y vamos a pensar, pero ¿por qué le erige esas palabras? ¿No? Después de un tiempo, ¿no? Entramos en choque y cuando recordamos, madre mía, creo que es exagerado. Esta es la ira que sale de dentro de nosotros. ¿Y qué ocurre cuando se junta el orgullo con la ira? Pues que viene la tiranía. Esta es la receta que María Montessori encontró para explicar todos los problemas entre los adultos y los niños y también entre adultos y adolescentes. Es la unión del orgullo y de la tiranía, perdona, del orgullo y de la ira que resultan en la tiranía. Pero, Alessandra, ¿cómo así la tiranía? ¿Cómo puede ser que una madre, un padre, un profesor van a ser un tirano? Tú estás exagerando, ¿no? ¿Qué María Montessori decía cuando ella se refería a la tiranía del adulto? Yo he traído una frase también del libro del niño y el secreto de la infancia que va a resumir muy bien lo que ella quería decir. El adulto domina al niño en virtud del derecho natural que posee simplemente por el hecho de ser adulto. Simplemente por el hecho de ser adulto, el adulto cree que puede hacer lo que quiere con su hijo o con su alumno o con el niño que tiene en su vida. Porque él es adulto. Porque él ya pasó por 30 años, 40 años sobre el planeta Terra. Ya tiene unos estudios, ya tiene quizás una formación académica o quizás no, da igual. Pero ya tiene aquí mucho tiempo en ese planeta Terra. Ya vivió muchas experiencias. Ya pasó por muchas discusiones, por muchos castigos, por muchas puniciones con sus adultos cuando era niño, cuando era adolescente y después de adulto con sus jefes, con su pareja, ¿no? Entonces, él, bueno, yo aquí soy el adulto, yo ya tengo un bagaje, yo ya llevo aquí mucho tiempo, soy muchísimo superior a ti que eres un niño. Tú eres pequeño. No, tú has nacido ayer. Hasta otro día tú estabas llevando pañales, se cagaba encima, ¿no? ¿Quién eres tú? Tú no pasas de un niño. Tú no tienes ni un metro y medio. Tú no sabes ni hablar. A lo mejor no sabes ni siquiera leer. A mí me gusta mucho la película Matilda, la antigua, la que aparece Dani DeVito como el padre de Matilda, ¿no? Hay una escena de esa película en que creo que es Matilda que está hablando con la directora del colegio, que es la mujer terrible, ¿no? Y ella tiene exactamente el discurso con Matilda que es el discurso que se refería a María Montessori. Cuando ella dice yo soy adulta, tú eres un niño. Yo soy grande, tú eres pequeña. Yo tengo poder, tú no lo tienes. ¿No? Si tú has visto esa película con tus hijos, hasta otro día tenía en Netflix. Si tú has visto esa película con tus hijos, va a recordar de esa escena porque él es muy fuerte y es ahí que está el resumen de lo que es la tiranía que nos decía María Montessori. Esa idea que todos los adultos tienen de que porque son adultos, que porque ya llevan aquí 40 años caminando y viviendo muchísimas cosas, entonces son superiores a los niños. Entonces, él cree, el adulto cree que él es el formador del niño. ¿No? Él tiene esa creencia absoluta de que el niño es lo que es gracias a él. ¿No? Entonces, tú ves, por ejemplo, un niño que es muy educado, que va muy bien en el colegio, que es muy doce, y cuántas veces tú ya no has visto eso en los colegios. Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, yo veía muchísimo en su colegio, ¿no? Tiene allí dos madres y viene una madre y dice, ay, es que tu niño es un encanto, mira, es tan educado, es tan inteligente, es que es tan amoroso. Y la madre, muchas gracias, ¿no? Pensan que es gracias a ella, que el niño es así, gracias a ella, gracias a ella, cuando es el padre. En parte puede ser, porque claro, nosotros educamos a nuestro hijo, ¿no? Nosotros transmitimos unos valores, pero nosotros no somos los formadores del niño. Esta es una creencia errónea. María Montessori comprobó que no es el adulto que forma el niño, es el niño que forma a sí mismo. y esa descoberta fue también una de las grandes revoluciones de su método, de su trabajo a lo largo de más de 50 años que él estuvo estudiando la infancia, ¿no? Es el niño que forma a sí mismo, no es el adulto. Esa es una ilusión que tenemos y esa ilusión viene también de esa tiranía que tenemos, que todos cargamos dentro. No te sientas mal por tener esas ideas, por haber tenido esas sensaciones y esos sentimientos alguna vez, porque eso fue transmitido a lo largo de muchísimas décadas, generación tras generación. La tiranía del adulto es algo que lleva años en nuestra sociedad y por eso que hay tantos conflitos entre los adultos y los niños y adolescentes. Esa es la explicación que encontró María Montessori, ¿no? Ella también nos dice algo que es muy fuerte y creo que debemos pensar como el adulto le transmite esa idea de que él es el formador del niño, el niño también se lo cree y él empieza a creer que todo que le tiene, que todo que le es, que todo que le ha logrado fue gracias al adulto, ¿no? Y ella dice que eso es igual a la relación que tenían los vassalos con los señores con los señores de la edad media. El niño da todo al adulto porque cree que es verdad que le debe todo a sus adultos. Entonces él se lo da todo y el adulto va a querer siempre siempre más exactamente como un tirano. Vale, Alessandra, eso todo es muy bonito, yo estoy de acuerdo, vaya, María Montessor era una visionaria, qué mujer increíble, pero es que es muy difícil ser madre hoy en día. A lo mejor en la época de María Montessor era más fácil, pero ahora que estamos en 2023 es muy difícil ser madre. ¿Cuántas veces tú habrás escuchado eso o a lo mejor tú misma lo habrás dicho eso alguna vez? Haber ser madre siempre fue difícil, siempre fue difícil. En nuestra época, en la época de María Montessor en la época de los antiguos egipcios, yo creo que desde que el hombre es hombre, hombre me refiero al ser humano, desde que los seres humanos caminan sobre la tierra, siempre fue difícil ser madre. No, ser madre es una tarea difícil, ¿a quién vamos a engañar? Es difícil, es verdad que es difícil, pero si tú te quedas parada con esa idea de ay, es que ser madre es difícil, es que eso es lo que hay, es que tengo que conformarme, no vas a cambiar nada, ¿no? Tienes que tomar las reyes, tienes que buscar un camino y ese camino existe. El señor de esta foto se llama Rudolf Dracos, él era un psicólogo y y desarrolló, bueno, primero empezó a desarrollar la teoría de la psicología individual, fue Adolf Adler, Dracos era su discípulo, después de la muerte de Adler, Dracos siguió con sus estudios a respeto de la psicología individual, él realizaba un trabajo muy bonito junto con niños y él tiene una frase que dice, los niños necesitan alento así como las plantas necesitan agua. En el momento que tú comprendas que tu hijo voy hasta cortar aquí la transmisión dejar de compartir aquí otra vez, en el momento que tú comprendas que tu hijo no quiere fastidiarte, no quiere subirte a la chepa, no quiere llamar la atención, no está haciendo lo que está haciendo porque es un niño mimado, no está haciendo lo que está haciendo porque está con celos del hermano pequeño, en el momento que tú cortes con todas esas creencias y empieces a comprender de una vez por todas que el niño necesita alento, necesita ser estimulado, necesita ser empoderado, necesita que alguien le diga yo confío en ti, estoy aquí, vamos, yo te ayudo, dame tu mano, yo te ayudo a lograrlo, ¿no? en el momento que tú comprendas eso, va a ser mucho más fácil la relación con tu hijo o con tu alumno, yo te lo garantizo, te lo garantizo, porque para mí fue así cuando yo tenía un niño pequeño, ahora mi hijo ya es casi un adolescente, pero en el momento que comprendí que los niños necesitan alento y empecé a dar más alento a mi hijo, a ayudarle en aquello que a él le costaba mucho, es que fue increíble el cambio, fue una cosa así, uff, ah, Alexandra, pero es difícil, es difícil, rechazar el orgullo, la ira, la tiranía, estar alentando a mi hijo, pero que tú me estás diciendo, no, si yo trabajo 12 horas al día, tengo súper cansada, tengo que encima cuidar del bebé, tengo que hacer la comida, tengo que limpiar la casa, ya lo sé, ya lo sé que existe una presión entre las madres, no, existe una presión hacia las madres, mejor diciendo, no, y al mismo tiempo para nosotros nos cuesta mucho abrazar la vulnerabilidad, no, asumir que bueno, que hay ciertas cosas que para nosotros nos cuesta mucho, eso de estar alentando al niño, entonces yo tengo que ponerme más o menos a su altura, pero si yo soy su madre, yo tengo que ser superior a él, no, es complicado, Brené Brown, que es una psicóloga, una profesora universitaria de Estados Unidos y que desarrolló durante más de 20 años un trabajo sobre la vulnerabilidad humana, ella nos dice, mantenerse vulnerable es un riesgo que tenemos que asumir si queremos experimentar la conexión, en el momento que entiendas que tienes que conectar otra vez con tu hijo, pero para conectar con él, vas a tener que abrazar la vulnerabilidad, va a ser mucho más fácil, pero para nosotros nos cuesta, nos cuesta, porque todo mundo nos dice, no, eres su madre, tienes que ser dura, tienes que ser firme con él, no puedes enseñar quién tú eres, si no, se va aprovechar de ti, no, y es completamente lo distinto lo que nos dice Brené Brown, ella nos dice que si abrazamos la vulnerabilidad, si asumimos que no somos seres perfectos, si asumimos que tenemos nuestras debilidades, si asumimos que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Entonces vamos conectar. También me gusta mucho Gabor Mate, que es un médico de origen húngara, él escribió un libro que estoy terminando de leer, que es maravilloso, que se llama Mito de Normal, en que él nos va a decir que todas las enfermedades tienen un fondo psicológico, que está relacionado con alguna experiencia traumática que vivimos en la infancia o la adolescencia, también encontrado esta frase que creo que resume muy bien también lo que quería decir María Montessori, Dracos también, es imposible que los niños pequeños comprendan los motivos de los adultos, significa poco para un niño pequeño que el padre siente amor por él, si este padre sigue desapareciendo casi en cualquier momento, el niño experimenta una sensación de abandono, un conocimiento subliminal de que hay cosas en el mundo mucho más importantes para los padres que él el niño que no merece la atención de los padres, empieza a sentir a principio inconscientemente que debe haber algo mal en él, también começa a trabajar demasiado para satisfacer sus necesidades, exigir contato, comportarse mal o tratar de complacer a los padres para obtener aprobación y atención. Eso es también lo que dice la psicología individual, es lo que nos dice Adler y Dracos, el niño que se comporta mal es un niño que está pediendo a gritos para que sus padres, sus profesores le vean, le dean atención, le dean cariño, que le dean alento. Un niño que se comporta mal es un niño desalentado. Es lo mismo que nos está diciendo Gabor Mate. Entonces yo quiero hacerte una propuesta, una invitación, déjame que te ayude y te acompañe. y tú me vas a decir y cómo puedes ayudarme y acompañarme. Bueno, yo entiendo cómo es duro ser madre. Yo tengo un hijo de casi 13 años. Soy madre expatriada, es decir, yo no vivo en mi país, yo nacido en Brasil, llevo casi 20 años en España. cuando mi hijo nació, yo tuve la compañía de mi madre, se quedó un mes antes del nacimiento de mi hijo y un mes después de su nacimiento. Después de eso, mi madre volvió a Brasil, seis meses después, mi madre falleció. Entonces, yo sé muy bien lo que es ser madre y no tener una red de apoyo, no tener amigas de confianza, no tener con quien compartir todas las dificultades de la maternidad, que son muchísimas. Yo tuve que buscarme la vida, como se dice aquí en España, con mi marido y con mi bebé. Tuve que ir aprendiendo de una manera autodidata, con a veces acertaba, a veces me equivocaba, he pasado los tres primeros años de vida de mi hijo muy mal, tuve una depresión pós-parto. Entonces, es complicado, es muy complicado ser madre, especialmente ser madre cuando estamos solas, cuando no tenemos una red de apoyo. Y bueno, eso fue, estoy hablando de 2010, 2011, 2012, 2013, estamos en 2023, ya se pasaron 10 años desde aquello, y sinceramente, yo creo que si hoy fuera madre, pasaría, igual de mal que pasé cuando mi hijo nació, o incluso quizás peor, porque estamos viviendo un momento en nuestra sociedad en que hay demasiado individualismo, demasiado egocentrismo, no hay más tribus, yo todavía tuve la suerte que cuando mi hijo nació había un grupo de mujeres que amamentaban, un grupo de apoyo a lactancia, que bueno, que algunas veces yo iba a asistir las reuniones y tuve una asesora de lactancia maravillosa, fue la responsable por meterme en ese mundillo de la crianza respetuosa, gracias a él descubrí primero a Carlos González y después a Laura Gutmann, que fueron los primeros autores que hablan sobre el mundo de la infancia, que hablan sobre el mundo de la maternidad, que fueron un gran apoyo para mí para no volverme loca en esos tres primeros años de vida de mi hijo. Y cuando mi hijo tenía aproximadamente dos años y medio fue cuando yo descubrí Montessori. Pues María Montessori para mí fue guau, fue como aquel dibujito que tenemos en aquel emoticono que tenemos en Whatsapp que la cabeza explota. Yo cuando descubrí María Montessori fue una explosión dentro de mi cabeza porque encontrar una mujer que ha vivido a principios del siglo XX que tenía ideas que yo ya había tenido como por ejemplo esa idea de que el adulto es un tirano sobre el niño, que los niños no tienen voz, de que la educación podría ser muy distinta, de que las escuelas no necesitan deberes, no necesitan notas, no necesitan, los niños no tienen que estar sentados durante cinco horas, yo ya tenía esas ideas antes y de repente encuentro una señora que vivió hace casi 100 años que también tenía esas mismas ideas y desarrolló el mayor método pedagógico que ya existió en el mundo, no, y existen muchas pruebas de ello, una señora que fue indicada tres veces al premio nobel de la paz, entonces yo pensé, bueno, yo no estaba tan equivocada, entonces a partir de ese momento que descubro método Montessori, que empiezo a estudiar, a querer saber más y más y más y me formo como asistente 3 a 6, después como asistente 6 a 12, yo estoy segura de que no solo el método Montessori como método pedagógico es el mejor para los niños porque acompaña el desarrollo infantil, pero también lo que es el mensaje de María Montessori, la filosofía Montessori, es algo que todos deberíamos conocer, no solo para hacer la vida de niños, niñas, adolescentes mejor, pero también para hacer nuestras vidas mejor, nuestras vidas como madre, como padre, abuelo, abuela, tío, tía, profesor, personas adultas, es ayudarte a ti a tener una relación mejor con tu hijo o con tu aluno, porque es posible, no tienes que conformarte, no tienes que pensar, es que eso es así, no, no tienes que conformarte, es posible tener un otro tipo de relación con tu niño, y ser feliz, y ser feliz con tu maternidad, ser feliz contigo misma como mamá, es posible hacer eso, te voy a enseñar el depoimento de Marina Neves, Marina, ella fue mi primer cliente, cuando empecé a dar mentorías, ella fue mi primera cliente, y después de un año, ella volvió a repetir, cuando creé el programa personalizado, logra ser un adulto preparado, ella volvió a trabajar conmigo, porque me ha dicho a San Alessandra, quiero repetir, yo te necesito otra vez, y aquí en este vídeo, ella te va a contar cómo fue trabajar conmigo, hola, yo me llamo Marina, soy mamá de dos niñas, y como muchas mamás, yo intento hacer mi mejor en la educación de mis hijas, yo leo mucho, hago muchos cursos, y busco buenos profesionales, fue así que le conocí a Ale, le llamo de Ale, porque al final nos hemos vuelto muy buenas amigas, y me ayudó mucho, yo estuve en dos programas con ella, y el último hemos tratado cuestiones muy profundas, en la cual las decisiones, a pesar de ser muy leves y muy divertidas, traían mucha información y mucho conocimiento suyo, y lo que más me gusta de Ale, es quizás esta manera que tiene, este don que tiene de hacernos persever, llegar a conclusiones, juntamente con su contenido, ella nos hace llegar a nuestras propias conclusiones, lo que a mí me parece que es la manera que uno aprende de verdad, entonces, yo recomiendo mucho su trabajo y te deseo buena suerte. Bueno, ¿qué es el programa personalizado Logra Ser un Adulto Preparado? Se trata de un servicio de mentoría, es un servicio totalmente individualizado, por eso que se llama personalizado, voy a principio a hablar contigo para saber en qué te puedo ayudar, qué problema que estás pasando, qué te gustaría cambiar en tu maternidad o en tu trabajo como profesora o profesor, qué dificultad estás pasando y si de verdad que era uno de ellos. Entonces, yo me adapto al problema que tú tienes para dar una solución para ti de acuerdo con el método Montessori, con la disciplina positiva y con las lecturas expertos en el mundo de la infancia de los adolescentes, de la familia y también del concepto del niño interior, del trauma, de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué que nosotros gritamos tanto? ¿Por qué que tendemos a castigar? A pesar que ya sabemos que eso no es bueno, ya hicimos un montón de cursos, ya hemos leído un montón de libros, pero no terminamos de conseguir eliminar de nuestra vida eso, ¿no? ¿Qué es que pasa? Entonces, este programa personalizado también va a trabajar este tipo de cuestión, por ejemplo, ¿no? Durante un mes y medio estaremos juntas, solo tú y yo, vamos a encontrarnos una vez por semana por Zoom y una sesión de una hora, te voy a mandar leituras, ejercicios para que puedas ir absorviendo, procesando todo eso que vamos a aprender juntas y vas a tener derecho a las grabaciones de las sesiones para siempre, ¿vale? Todas las sesiones son grabadas y después te envío por correo electrónico la grabación para que puedas repetir cuantas veces quieras, si tienes alguna duda, si te has olvidado de algo, puedes asistir después en tu casa la grabación y así, ¿no? Seguir con tu proceso como formación de adulto preparado y también te regalo al final de ese mes y medio una sesión gratuita que tiene un valor de 50 euros para poder hacer, por ejemplo, con tu pareja si muchas veces algunas personas me han dicho que su pareja no comprende lo que es el método Montessori y la disciplina positiva, ¿no? Que tienen dificultad para poder hacerles entender esa manera de educar a los niños. Si es tu caso, podemos hacer esa sesión así o podemos hacer para ti mismo una sesión con algún tema específico que no hemos trabajado a lo largo del programa personalizado y no te gustaría por red electrónico en que voy a estar contigo para ayudarte en el proceso como formación de adulto preparado ¿no? para lograr esos objetivos que tú tienes como madre o como profesional no de infancia ¿de acuerdo? el programa el programa personalizado logra ser un adulto preparado tiene un costo de 300 euros pero para ti que estás en la comunidad de la newsletter de nuestros momentos Montessori te voy a hacer un precio especial de 250 euros es que pidas una cita gratuita de 30 minutos para que yo pueda conocerte para que puedas saber qué necesidades tienes que te gustaría trabajar en ese programa personalizado y también para saber si te puedo ayudar y así poder explicarte qué podemos hacer nosotras juntas a lo largo de este mes y medio y entonces solo tienes que entrar en contacto conmigo pida ahora mismo tu cita gratuita entrando en este enlace o entonces aquí en este código QR ¿vale? el enlace te va a llevar a esta página que tengo en mi web y vas a encontrar unos botones azules a ver que va a aparecer aquí dentro de poco a ver aquí solicita una llamada conmigo y en estos botones azules vas a pinchar sobre ellos y te va a aparecer una pantalla de Calendly para que puedas pedir una cita gratuita de 30 minutos para que nos podamos conocer y para que yo te pueda explicar cómo te puedo ayudar espero que te haya gustado espero que te haya resonado de alguna manera que te haya tocado algo dentro de ti y de verdad espero que te haya dado un poco de esperanza un poco de luz porque puedes cambiar lo que estás pasando puedes transformarte en un adulto preparado y ser la madre que tu hijo merece tener ¿vale? no tienes que conformarte con lo que hay podemos cambiar lo que hay y estaré esperando tu llamada muchísimas gracias que tengas un feliz día al lado de tus seres queridos y especialmente de tus niños hasta luego que te haya Gracias.